Oye, Gregory, ¿te comiste todo el dulce y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi vi a Taro, pensando que venía. Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara. ¡Caop! ¿Qué? ¡Me diste un puñetazo! ¿Tú querías eso? ¿Dónde estamos? ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! ¡Ey, Diosita! ¡Chiflales, chiflales! ¡Chamaco! Buenas noches, los del Milton. ¿Que salió ahora la chora y no me avisó? ¡Cómo! ¡Ay, Cayetano! Por así, como dice el Alejandro Sanz, traigo el corazón partido. La monzona se tocó la oreja y dijo al jalapeño. ¿Qué maullas, gato? No te escucho bien aquí arriba en el éxito. Una disculpa, no hablo primaria trunca. Y los amigos de jalapeño, ¡Uh! Dijo que tu papá era un piquín, güey. Y había un chile guajillo y un chile pasilla. Y el pasilla y el guajillo estaban, ¡Pelea, pelea, pelea! Y les dijo el jalapeño, ¡Cállense, pinches vírgenes! Que esos chiles no pican. Y el jalapeño, muy grosero, le mentó la madre a la fresa. ¡Fresa, chingas a tu madre! Y la fresa, ¿qué dijiste, naco? Donde todas las frutas y verduras voltearon, el jalapeño se armó de valor. ¡Fresa, chingas a tu madre! Y la fresa, bien tranquila y sonriente, le dijo, jalapeño, la tuya, en vinagre. La que puede, puede. Y la que no, critica. ¡Apringo! ¿Tú lo sabes que lo es verde y buena? No, no sé qué es lo que es verde y vuela. ¡No es súper lechuga! ¿Y tú lo sabes que lo es verde, vuela y atraviesa las paredes? No, no sé qué es lo que es verde, vuela y atraviesa las paredes. ¡Es el fantasma de súper lechuga! ¿Y tú lo sabes que vuela, lo es transparente y huele a lechuga? No, no sé qué es lo que vuela, es transparente y huele a lechuga. ¡Es un pun de conejo! ¡Hueleja, que suje! Doctor, las personas nos preguntan ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde se da el café? Primero que nada, buenas noches. El café se da pues en los velorios y cuando no recibe visitas en su casa. Gracias. ¡Hueleja! ¿Se puede saber qué es lo que te tiene tan preocupada? Ay, papá, es que acabo de leer el periódico. Acabo de leer una cosa horrible. ¿Qué leíste? Ay, que le van a subir el suelo a los maestros. ¿Y eso por qué te preocupa a ti? Ay, ¿qué tal si los maestros no suben las tareas a nosotros? No sabes ni lo que dices, güey. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Otro día me dice una amiga, a ver si nos vamos a un spa. Le digo, pues nos vamos. Dijo, sí, para que nos pongan las piernas calientes y nos den masajito y reflexoterapia en las patas y a ver si nos depilan el Aisila y el área del bikini. Le digo, ¿a poco vas a ir a la playa? ¿Cómo? Le digo, o sea, por lo del área del bikini. Güey, no, o sea, eso es de ahuevo. Si se trata de pelear con el marido, una mujer nunca de los nuncas en toda la historia de la humanidad, en todo el universo, jamás de los, jamás es nunca o tototota, ¡exagera! Y que me dicen, ¿y tú por qué haces tantos videos en TikTok? Si ya estás señora, ya estás grande, y yo, ¿qué me importa? Pues si se me agrugó la jeta, ¿no el corazón? Estas son. ¿Qué te convocó la jeta,